Música Lo que más me ha gustado de esta actividad ha sido poder enseñar a los chicos a los que hicimos a la charla cuarto, quinto y sexto de primaria poder darles un punto de vista más de igual a igual y haberles ayudado La comunicación que había entre los alumnos de sexto, quinto y cuarto con los que dábamos la charla Ver actuar con los niños porque participaban mucho y al final no solo aprendían ellos sino también nosotros porque sabían mucho del tema Saber que ahora hay niños de sexto de primaria que confían en nosotros para poder ayudarlos lo que sea Para que vean como un punto de vista más cercano a su edad y puedan como entenderlo de otra forma y que no se lo tomen tanto como que se les estamos regañando o advirtiendo o sea, se tomen más como un consejo Creo que es importante para poder prevenir problemas futuros que hay en la red Por lo general los niños pequeños nos han contado mucho que no conocían muy bien lo que podía suceder si entrabas en algunos lugares o si compartías algunas imágenes con tus amigos que había muchísimos niños pequeños que tenían muchas redes sociales y a muy tempranedad y no son conscientes de la gente con la que hablan Una de las cosas que más nos comentan los niños es la violencia en la cabeza se presentan en videojuegos, etc. sin ser conscientes de lo que puede suponer para ellos Una de las cosas que podríamos tener en cuenta es a la hora, sobre todo los padres de darles un móvil a un niño, no solo entregárselo y ya está, sino también ellos explicarles que tienen que tener cuidado que si les dejan instalarse ciertas redes sociales que les expliquen un poco qué cosas no deberían hacer para que no sea solo darles el móvil y ya, que haya como detrás un poco de explicación y de tener en cuenta y estar atentos Me parece que lo más importante es que haya comunicación entre los padres y los hijos y que los hijos puedan contarles algo que hayan detectado alguna mala intención de alguien con el que hablan y que puedan contárselos tranquilamente Estas charlas son muy importantes porque así podemos detectar problemas que todavía no se han detectado pero a nosotros como establecemos una confianza nos los cuentan y podemos resolver estos problemas Tenemos que tener mucha importancia en las redes sociales porque por cosas muy insignificantes podemos tener muchos problemas Porque siento que al final nosotros, al no ser de una edad tan mayor que pueden ser los profesores, pues podemos conectar más y pues se puede transmitir mejor la información Para tener una buena experiencia con los niños y para que puedan aprender y pasarse un buen rato Tengo una hermana menor en esos cursos y así podría explicar a ella y a sus amigos los problemas que pueda haber en la red Probar nuevas experiencias y poder conectar con ellos y saber qué problemas les han podido ocurrir y cómo solucionarlos Para poder hacer que los niños de esas edades puedan evitar tener problemas futuros relacionados con la red Ayudar y aprender a la vez porque mientras que tú les das la charla también aprendes cosas y se agradece Me apetecía ver cómo funcionan las mentes de los niños ahora de primaria y también porque tengo un hermano pequeño y me gustaría saber que hay gente ahí que le pueda ayudar por si acaso tiene alguna duda Me parece una experiencia muy bonita ya que se crea una conexión entre nosotros y los niños y me parece muy útil para los niños ya que nos escuchan más a nosotros y confían en nosotros al final para contarnos cualquier problema Me parece una experiencia muy útil y también es muy importante para los niños que sean conscientes de los peligros que puede causar y también cómo puedan prevenirlos y cómo puedan ser ayudados